Los 500 kilómetros de frontera fueron foco de tensión durante las casi cuatro décadas de conflicto nacionalista. Pero hoy en día los habitantes están tan acostumbrados a vivir en dos países que pocos saben dónde están los límites. ¿Qué pasará al y cuando Reino Unido se separe de la UE? Reino Unido